¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Hoy lunes 22 de agosto del 2022 ¿Qué noche de información? Pues el diputado Fernández de Noronha ya estaba predispuesto a todas estas críticas y situación que iba a suceder en la visita de Venezuela y es que tundió con todo al Chayotero y al brother de Alito Moreno a Joaquín López Dóriga y le deja un fuerte mensaje en vivo desde sus redes sociales y es que se volvió loco Joaquín López Dóriga desde que vio fotos junto del presidente Nicolás Maduro con el diputado Fernández de Noronha pues ya sabíamos que iba a suceder la oposición y sobre todo los chayoteros medios que tenemos aquí en México se fueron con todo lo tundieron pero nos recibieron como no se imaginan en Venezuela les voy a mostrar unas notas nos tienen como hermanos mexicanos que es lo que necesitamos una unión gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y en este momento por el diputado Fernández de Noronha y esto los tiene ardidos y los tiene sacando espuma a los chayoteros y se los voy a presentar el día de hoy antes de comenzar con la información y con el intro si les gusta mi video mexicanos regalenme un like que eso aporta muchísimo a la comunidad de Legión Vanguardia compártanlo para que esta información llegue a más mexicanos y si no están suscritos a su canal pues activen la campanita para que les llegue una notificación donde subimos nuevos videos yo soy Alfonso Mudd y comenzamos pues así iniciamos el día de hoy mexicanos donde el chayotero Joaquín López Dóriga en sus redes sociales posteó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro presumió la visita de un grupo de legisladores mexicanos encabezados por el diputado del partido del trabajo Gerardo Fernández de Noronha y que chau mexicano se los voy a presentar sin sonido por derechos de autor así se vio ahí están todos los grupos está el diputado Fernández de Noronha que es el representante de la Cámara de Amistad Legislativa México-Venezuela mexicanos y luego posteó así terminó y luego posteó no le no le bastó con este con este mensaje y miren lo que colocó este cínico mexicano puso luego se se respondió él mismo y puso y Fernández de Noronha y sus diputados y extasiados con el dictador viaje y viáticos a cargo de la Cámara de Diputados o los invitó el sátrapa el sátrapa es como que Nicolás Maduro que si él los invitó y pues a eso se estaba refiriendo ante esta situación no se quedó callado el diputado Fernández de Noronha y lo tundió y le puso esto no me acomodo me voy a me voy a desaparecer para que lo puedan leer perfectamente no me acomodo siempre he defendido mis convicciones tú acostumbrado a ocultar lo que piensas sigue así yo defenderé siempre al hermano pueblo de Venezuela su derecho a determinar su camino y siempre defenderé a la patria grande pues que mensaje mexicano realmente lo dejó calladito ya no posteó nada Joaquín López Origa el chayotero y con esto lo dejó callado y esto es el y este es el mensaje mexicano aquí se los tengo en este si me voy a salir para que lo disfruten lo que dijo habló sobre todo como se llama la presentación que hubo con Nicolás Maduro y con otros representantes recordando que estuvo varios senadores y diputados del partido del trabajo y de Morena escuchemos al diputado Fernández de Noronha muy importante lo que estamos haciendo yo vengo orgullosísimo de ser mexicano no, no me voy a ningún lugar yo soy mexicano y ahí expiraré ahí moriré ahí terminaré mis días siempre comprometido en la lucha con el pueblo siempre hasta el último segundo de mi existencia así será se los digo para su rabia para el pesar de los reaccionarios para el pesar de los apátridas de los traidores al pueblo de los racistas infames de los clasistas miserables y a esa gente serviremos también porque nosotros no somos cuentachiles y no andamos de vengativos ni de culevas detuvieron a Murillo Karam por los cuales ahí está mira que buen dato Marco si hay 150 detenidos Murillo claro bien que diga el imbécil de Álvarez y Caza que también ya lo sabía que iban a detener a Murillo Karam que detino pues es el fuerte mensaje mexicanos que le deja el diputado Fernández de Noroña a toda la oposición y sobre todo al chayotero Joaquín López Doriga sobre todo recuerden mexicanos déjenme en la caja de los comentarios que piensan ustedes sobre esta visita a Venezuela les pareció correcta no correcta recuerden que ustedes tienen la última palabra realmente lo que necesitamos es tener lazos de amistad sobre todo a nivel mundial y pues bueno mexicanos realmente en periódicos no chayoteros el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con legisladores de Morena y del partido de trabajo entre estos últimos Gerardo Fernández de Noroña a través de su cuenta de Twitter el mandatario venezolano compartió un clip de su encuentro con el grupo de amistad parlamentaria Venezuela México en el palacio Miraflores Venezuela y así tenemos entre los legisladores observa la presencia del diputado Fernández de Noroña y la diputada Morena Raquel Bonilla y así estuvo el video que les había presentado por derechos de autor no puedo colocar la música como es de Venezuela no me permiten Youtube me lo va a tumbar así que así estuvo la ceremonia y las fotos y todo es realmente el video del parlamentario lo pueden encontrar en Youtube realmente está muy bueno está muy interesante de la toma de posesión del diputado Fernández de Noroña y todo lo que comenta entre lazos de Venezuela México y ese es un canal de Venezuela y pues bueno mexicanos la página milenio Venezuela y México frente a los atropellos y maestras es lo que les iba a mostrar ahora nos vamos a una a una página chayotera y como colocan los títulos Venezuela y México frente a los atropellos Nicolás Maduro presume reunión de Noroña o sea golpeando todo lo que realice aliados de la cuarta transformación el presidente de Venezuela tuvo un encuentro y lo mismo nada más que con el título de golpeteo realmente estos chayoteros son terribles mexicanos y como les dije mexicanos veamos notas de información chayoteras y de las benditas redes sociales sociales y sobre todo este es un periódico o una página de Venezuela telesurtv.net y pues vean la diferencia parlamentarios de Venezuela y México estrechan lazos de cooperación el intercambio de experiencias sobre principios de diplomacia y paz fue un eje de encuentro entre parlamentarios venezolanos y mexicanos parlamentarios de Venezuela encabezados por el ministro del poder popular de las relaciones exteriores Carlos Faría sostuvieron este miércoles una reunión con el grupo de amistad parlamentaria de México con el objetivo de impulsar los lazos de cooperación mutuos en su puerta plataforma de twitter se sostuvieron el encuentro de grupo amistad parlamentario México donde reiteremos nuestros principios de cooperación solidaridad y apego de la diplomacia de paz como única vía para continuar afianzado nuestra dinámica de cooperación con los pueblos hermanos recordemos que este grupo de amistad parlamentario de México el presidente es el diputado Fernández de Noroña pues así finalizamos el día de hoy mexicanos realmente ustedes que piensan de este berrinche que hizo el chayotero Joaquín López Dóriga en sus redes sociales sobre esta visita del diputado Fernández de Noroña y que se haya presentado con el presidente Venezuela Nicolás Maduro y sobre todo que bien lo tondeó el mensaje que les dejó que no se va a quedar en ningún lugar porque les decían quédense allá mugreros y los estaban insulteteando ya saben como es la oposición de 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 vulgares como no se imaginan este salió Kenia salió dicen que mugroso ya saben como le dicen no y pues salieron los pañaguados gritoneando y por eso les dejó un fuerte mensaje que siempre será mexicano pero que necesitamos los lazos de todos nuestros hermanos así que ustedes que piensan mexicanos eso es todo por hoy si les gustó mi video regalen un like compartanlo para que esta información llegue a más mexicanos y sobre todo si no están suscritos a su canal legión vanguardia activen la campanita para que les llegue una notificación donde subimos nuevos videos de igual manera recuerden que mi canal Alberto Mutt tiene su canal externo de legión política nos está subiendo información todos los días de también este no está de más recuerden que nuestra comunidad de legión vanguardia ahí estamos compartiendo todos nuestros compañeros campechanos desde estadística política benditas redes sociales notivega informa 24 vecino político radar político pregoneros pregoneros 4t pregoneros y muchos muchos más que estamos dando la información de la cuarta transformación y sobre todo los acontecimientos de nuestro país eso es todo por hoy soy Alfonso Mutt y adiós que nos vemos en el próximo